Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy estoy haciendo otro video de rosa del desierto en primavera. Y le voy a mostrar estas bellezas que además tengo tres pares de vainas acá para mostrarle. He polinizado esta plantita con una combinación de esta flor rosada bastante fuerte, doble, con esta rosada también doble pero más clara. Quiero ver qué tan bonita quedan esta combinación. Y quería también mostrarle varias etapas de nuestras vainas en las adenium. Esta por ejemplo ya tiene 15 días de haber sido polinizada. Vemos que ya presenta dos cuernitos, uno de cada lado. Estos van a continuar creciendo como veremos a continuación. Este ya tiene un mes de polinizado. Si se fijan el crecimiento inicial es mucho más rápido. Y también presenta dos lindas barritas, dos lindas vainitas. Y la tercera que es la que ya lleva más tiempo tiene mes y medio. Si se fijan ya está mucho más grande aunque aún le falta bastante por crecer. Les comento que el tiempo aproximado de su crecimiento y maduración es aproximadamente tres meses. Y si usted no ha visto mi video previo de polinización voy a dejar un link acá. Para que usted vea todo el proceso, cómo polinizamos nuestras plantas, cómo logramos tener estas lindas vainas. Y también vemos de nuestra plantita, que está muy hermosa, le vemos que tiene algunas hojas amarillas. Y ya anteriormente hemos hecho videos de los posibles problemas que pueda tener por lo que se ponen sus hojas amarillas. Le voy a dejar un link acá para si no ha visto ese video, muy recomendable, lo vaya a ver después. Vean cómo tiene algunas hojitas amarillas. En el caso de esta les adelanto que son solamente hojas caducas. Que la planta realmente no tiene ningún problema, no presenta ningún otro tema, solamente es una de las razones por las que puede tener hojas amarillas. Que son las hojas caducas que ya están viejita y poquito a poco va lanzando. Regresando a las vainas y a la polinización. Les comento que es muy recomendable para estas fechas donde nuestra planta tiene vainas y está en pleno crecimiento de semillas. Que nuestra planta sea fertilizada. Adquiera nuevos nutrientes porque como vemos está en un macetero y pues obviamente se terminan los recursos que están en el sustrato. Y requerimos ponerle fertilizante para que ella pueda nutrir a sus semillas y salgan bien gorditas, bonitas, nutridas y sean semillas viables para luego tener nuevas plantas. El fertilizante más común y de más fácil acceso y más balanceado sería aplicarle el triple 17. Que es un fertilizante que le aporta un balance en los nutrientes y van a hacer que nuestras semillas, nuestra planta crezca bien, crezca sana, no tire las vainas y logremos a buen término, llevemos a buen término estas semillitas. Y muy bien amigos, eso es lo que les quería compartir hoy. Si no se ha suscrito a mi canal, le voy a dejar acá una bolita para que se suscriba a mi canal, active la campanita y YouTube siempre le avise de todos mis videos. Y si ya está suscrito pero no conoce mucho de mis videos, le voy a dejar acá dos videos recomendados. Uno, el de hojas amarillas en rosas del desierto, que es el que le platicaba. Y el segundo que le voy a dejar acá es el de polinización, por si usted se anima a polinizar sus adenios. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.